hola qué tal mi nombre es frank arbeiza narra flores y hoy continuaremos con un nuevo capítulo de este curso de vital pv no sin antes recordarte que en la descripción del vídeo puedes encontrar las redes sociales para que nos sigas y si te gusta este vídeo no se te olvide suscribirte o darle me gusta esa es la manera que nos agradeces y nos apoyas y animas a seguir realizando estos vídeos vale bueno que ya que tenemos nuestra vital pvx en lo que lo dejamos la vez pasada esto bueno vamos a ingresar un momento acá extensiones y vamos a mirar qué sesiones tenemos creadas en este momento no tenemos ninguna ninguna extensión creada cierto entonces no hay nada vamos a ingresar acá y vamos a empezar a crear las diferentes extensiones entonces vamos a empezar con la extensión 1001 el automáticamente va a ingresar a el panel de creación de extensiones no el nombre de la extensión puede ser el nombre de la persona por ejemplo vamos a colocar este momento frank todos los permisos contraseña de funciones vemos acá tenemos algo interesante que cada vez que nos paramos en un texto él me da una descripción de cada uno de sus puntos es donde yo decía que hacía fácil lo difícil la contraseña de funciones telefónicas es como para acceder al fads para acceder al al que al buzón de voz a zonas de parqueo bueno etcétera son las diferentes funciones y esa es la contraseña que va a tener el usuario vale si vemos acá vamos a encontrar esto aplicaciones personalizadas de señores personalizados código de funciones acá los tenemos si ves entonces acá tenemos nosotros y podemos ver las funciones que van a tener digamos para acceder a esta asteris 30 asterisco 31 asterisco 32 y así sucesivamente listo sigamos acá en las extensiones correo electrónico es muy importante confiar el correo electrónico de forma adecuada ya que por experiencia propia en la gran mayoría implementaciones por no decir el 100% las personas no escuchan los buzones de voz pueden verlo ahí pueden ver 99 más buzones y las personas nunca lo van a escuchar así que el sistema cuando se hace la integración con un correo electrónico empresarial yo acá le digo venga ese es mi correo electrónico cuando me llegó un buzón envíenme el correo vale con el audio no enviamos un correo con el audio eso lo podemos hacer en ese momento como tenemos configurado correo electrónico más adelante lo vamos a hacer entonces lo vamos a configurar vemos que no es o no es que no es esto necesario obligatorio hacerlo el idioma español el tipo de dispositivo que vamos a utilizar si es un zip o con pj zip el iax fx etc acá vamos a generar solamente un zip la contraseña vemos que una contraseña súper segura lo cual se recomienda dejarla así pero en esta situación por el tema práctico vamos a utilizar de 1 al 9 decisión del dispositivo de quien ese dispositivo cierto negar o permitir si yo que coloco la dirección ip fija que siempre va a tener ese teléfono o ese hardphone solamente de este ip va a permitir conectar a esta extensión si por el contrario el usuario utiliza un softphone en un portátil o en un teléfono o un smartphone pues debemos permitan los de cualquier lado o que en su efecto sean agentes en un contact center y que la gente mantenga cambios de computadora se mantenga moviendo pues lo mismo permitamos a cualquiera vale eso es ese es estos dos puntos si me da la posibilidad de timbrar o no y los codec los codec por defecto acá podemos agregar unos si nosotros deseamos que si tenga ciertos códigos predeterminados o en su efecto mire lo que me gusta de esta herramienta es que no 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 me saca de las pestañas donde estoy actualmente cierto te vamos acá ajuste el sistema no ajustes pbx entonces acá cuando tenemos configuraciones globales aunque no he configurado absolutamente nada acá tenemos unos coex predeterminados esos son los coex predeterminados vale acá hemos configurado absolutamente nada y no nos vamos a meter todavía ya listo más adelante lo vamos a hacer vamos a crear primero nuestras primeras extensiones para poner a producción esto ok esto configuraciones zip creo que cerré la extensión sin querer pero bueno no importa cerré la pestaña de las extensiones sin querer acá 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok el nad es internamente la red o sea las redes se vienen entre sí sin necesidad de hacer nad entonces si no es necesario o sea está dentro de la lan ok no es necesario nad pero si el usuario va a estar por fuera y va a estar conectado a través de internet ok miremos nadie obviamente acá se es otro tema que hay que tener en cuenta en el far igual unas configuraciones adicionales que pues en este momento no al alcance del curso pero acá en el nad es cuando estamos por fuera o tenemos una conexión externa vale timbrar dispositivo decimos que si el modo de tmf son los tonos vamos a dejar dejarlo de esta manera a nivel de colombia se maneja rfc 28 33 en algunos países se utilizan otros modos así que abríguate con el proveedor de servicios de teléfono ip con el que vas a manejar cuál es el tono de tmf que van a utilizar la gran mayoría son estos así que no es nada del otro mundo vamos a español correo si lo vamos a habilitar a juntar al correo de voz si ves acá dice a juntar correo de voz al correo electrónico lo que te decía omitir o no omitir instrucciones no por favor marque uno para dejar tu mensaje cuando termines cuelga o marca 8 o para editarlo etcétera cierto esto es cuando se le envía el correo electrónico a la persona si es eliminado o no el sistema si el correo se envía y hacemos pruebas y funciona de forma adecuada pues listo lo eliminamos pero si por el contrario no entonces no podemos eliminar el buzón de voz no entonces acá yo lo elimino le digo acá lo activo siempre y cuando el correo le esté llegando a las personas o a la persona en ese momento a esta extensión le esté llegando de forma adecuada el audio no entonces normalmente lo dejo que sí después de que pasa todas las pruebas no lo dejamos que sí para que el sistema borre el audio y no me llene el disco de basura mensajes de zona si vamos a utilizar tipo de mensajes de audio alias etcétera acá lo dejamos tal cual no vamos a tocar más nada grabación vamos a grabar todas las llamadas de su usuario vale es mi empresa yo puedo grabar llamadas si no es mi empresa y estoy presa en un servicio público esto es ilegal esto es ilegal pero en cambio si es mi empresa yo tengo que grabar todo cierto grabar por demanda es que él permite a un usuario que él grabe o no grabe las llamadas vale no acá siempre se van a enviar van a grabar las llamadas vale el dictado si vamos a utilizar el dictado en ese momento no vamos a utilizar nada de eso en avanzado tampoco vamos a utilizar en ese momento nada que es habilitar fadas bueno esa parte no me interesa esta parte que tenga portal el usuario para que pueda cambiar su contraseña y todo tipo de cosas no me interesa realmente realmente muy pocas personas ingresan a esos portales solamente los supervisores o las personas que tienen control sobre la pvx el resto de personas ni siquiera le prestan atención a esto enviar identificador de llamadas protegerme contra escucha de llamadas no hay un supervisor que me puede estar escuchando lo que yo estoy hablando eso obviamente si es la extensión de gerencia pues obviamente proteger contra escucha cierto bueno acá este tipo de cosas pues no la vamos a tocar todavía más adelante vamos a seguir viendo volumen la opción de volumen no tampoco la vamos a tocar todavía y rutas entrantes por si vamos a recibir llamadas por esta extensión directamente desde afuera pero bueno vamos a hacerlo así súper sencillo no vamos a complicarnos más la vamos a guardar vamos a reiniciar la asterix acá me aparece para reiniciar y vamos a crear otra para conectar mis dos dispositivos porque si no entonces como me llamo listo ok ok acá solamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok timbrad dispositivo en avanzado no me interesa que me cree portal eh grabación si que me grabe todas las llamadas corre voz que me elimine ok listo vemos que el automáticamente sigue sumando según la extensión correspondiente vamos a darnos a dar cuenta acá que acá tenemos la extensión sientos ok eliminemos esta listo ok todos los cambios aplicados tenemos la 103 y la 104 vale cualquiera puedes crear cualquier o 9000, 8000, 7000, 6000, bueno la que tú quieras vale esta es la estructura que yo siempre manejo puestos de cada quien listo ya vamos a crear las dos extensiones vamos acá un momentico a reportes, estados y dispositivos vamos a encontrar que tenemos dos dispositivos creados en este preciso momento es tipo peer nombre del usuario pero no se conoce el estado ni fran ni de arbey vamos a conectarnos utilizando nuestra nuestra planta o nuestro softphone en este preciso momento en nuestras cuentas accounts vamos a agregar una nueva cuenta vamos a decir venga vamos a conectarnos a la 1003 cierto y la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 9 obviamente esta configuración depende mucho del softphone que vayas a manejar no en ese momento estoy manejando el softphone en geniulino llamado Jade o Yate pues me ha gustado y me ha servido aunque está Zoyper, está Kutukom, está Nesto de Kiga, está bueno una gran cantidad vale en windows pues obviamente van a ver otros como microzip, slide, también Zoyper bueno hay otra gran cantidad de softphone que puedes llegar a encontrar en windows recomendamos el softphone que se llama microzip vale 192.168.1.8.119 y ya vamos ok, listo vemos que se registró y efectivamente vamos a ver acá actualizar esto es lo que me gustaría de pronto que poco a poco pues obviamente a medida que se vaya mejorando VitalPBX uno de los temas que por la parte de nosotros nos gustaría es que eso se actualice de forma automática para saber qué dispositivos se encuentran conectados y lo mismo en esta parte que se mantenga refrescando cada cierto tiempo cada 5 segundos, que se yo, casi cada 10 segundos y no estar dándole actualizar a cada rato son las desventajas que yo considero aunque ojo, aunque si manejas el switchboard esto, el automáticamente se va actualizando vale, pues el switchboard a través del dashboard, el switchboard que pena la redundancia ahí va funcionando, bueno, acá tenemos los dos dispositivos, ya tenemos uno vamos a conectar acá el celular, acá tengo instalado un softphone vamos a hacer la conexión, dame un segundo, ajustes, cuenta voy a mirar mis cuentas ok, esto la cuenta es la 1004 el nombre de usuario es la 1004 y la contación es la 1.9, listo, guardar listo, ahí ya se ha registrado ahora vamos a mirar qué está pasando, vamos a mirar qué pasa ya cerremos acá y vamos a dejar este software vamos acá un momentico a actualizar, se me está olvidando vemos que ya tenemos registro, ya tenemos registro de Frank ya tenemos registro de Arbein y ahora vamos a marcar entre extensiones vamos a marcar a la extensión número, yo tengo acá la 1004 a la 1003 desde mi celular ahí estoy marcando la extensión 1003 que es esta en este momento está timbrando mire, es que me dice incoming y le digo a aceptar la llamada en este momento tengo acá en este momento ya, en este momento ya tengo qué pena de pronto la generación del eco ya hay una comunicación vamos a ver acá en canales vemos que este ADA llamante al número llamado y acá tenemos una interacción como tal vale, canales activos son dos recuerda que un canal es para el emisor y otro es receptor cierto o en su defecto un canal es el de IA y de Avenida como lo quieras llamar así eso es lo de menos vale, entonces acá efectivamente tenemos la comunicación tenemos 28 segundos lo vamos a actualizar y si ves otra 52 eso es lo que yo digo que nos gustaría por la parte de usuarios pero no obviamente la solución es más que buena realmente hemos visto que es muy buena y ese es uno de los pequeños detalles que nosotros tenemos vale bueno, vamos a colgar la llamada y vamos antes de irnos vamos a mirar acá el CDR y vemos acá los intentos de llamadas que tenemos y acá tenemos unos audios para después proceder a la escucha o descarga del audio vale exportar la CDCB bueno, este tema más adelante lo vamos a ver más a profundidad pero lo que me interesaba realmente era que vieras cómo se creaban las extensiones cierto acá ya tenemos creadas y tenemos que buscar una solamente escribimos el número cierto o en su defecto la persona si ves ahí lo buscamos bueno, no es más recuerda que si el video te gustó dale me gusta o manito arriba al video suscríbete a nuestro canal siguen nuestras redes sociales y no sin antes recordarte que tenemos unos cursos de genio unos completamente gratuitos y también de pago en la descripción del video lo vas a poder encontrar no es más me despido nos vemos en un próximo video recuerda que mi nombre es Frank Zanabria que nos vemos en un próximo video que nos vemos en un próximo video que nos vemos en un próximo video